Lo que uno quiere más que todo transmitir es que en el momento de la situación crítica que tuvo viviendo Belville meses atrás, tanto durante esos días que fueron muy amenazantes como en los días posteriores, conjuntamente con la jefa de la delegación Córdoba de ANSE, la licenciada Gabriela Esteves, estuvimos haciendo todas las gestiones que tuviese a nuestro alcance para que esas ayudas directas que brinda el organismo en situaciones críticas o en situaciones que tengan que ver con catástrofes naturales o zonas de desastre pudiesen llegar a los damnificados de Belville. Bueno, esas gestiones se estuvieron haciendo a más no poder, como te decía, conjuntamente con el ANSE de Córdoba y bueno, hasta ahora la respuesta no ha sido del todo positiva porque bueno, nos hacían mención de que por una falta de decisión en decretar zonas de emergencia de Belville y quizás a otras localidades que sufrieron este tipo de inconveniente, se hiciese de manera tal de que estas ayudas directas pudiesen llegar acá a Belville. Lo que nosotros puntualmente gestionamos fue la posibilidad, como así se ha manifestado en otras situaciones similares, como fue el incendio en Chavacanto, el incendio en La Plata, fue la de duplicar por el periodo de tres meses el pago de determinados beneficios. Así también, este paquete de medidas debería incluir lo que es la posibilidad de asignar un crédito procrear para reparación de vivienda sin haber intervenido en un sorteo. Bueno, estas últimas gestiones, por manifestaciones del intendente y de funcionarios municipales, le habían sido encargadas a los diputados Martín Gil y Carolina Escoto del Frente para la Victoria y estaban elaborando un expediente para ser presentado ante jefatura de gabinete. O sea que sería posible entonces. Bueno, las gestiones se están realizando, incluso en el día de mañana vamos a estar incrementando lo que son las gestiones en la localidad de Buenos Aires, vamos a llevar documentación de respaldo, más que todo con el detalle del tipo de daño que sufrieron las viviendas, para que bueno, desde Buenos Aires puedan tener un cabal conocimiento de cuáles son los inconvenientes que estamos teniendo los damnificados de Belville, ¿no? Porque son muchos los damnificados, algunos pueden pagar un alquiler, pero no pueden volver a su casa porque bueno, las puertas se han echado a pardar, muebles se han echado a pardar, hay gente que ha perdido todo lo que tenía. Sí, hemos tomado conocimiento que hay pérdidas significativas en algunos casos puntuales y concretos, y bueno, nosotros lo que garantizamos es de esta delegación de ANSEE y de la Jefatura Regional de Córdoba y hacer todas las gestiones pertinentes. Hay una cuestión que tiene que surgir también de un decreto presidencial, como así sucedió en la localidad de La Plata, en Chacanto, en la localidad de Rosario, cuando fue la explosión del edificio. Bueno, tiene que surgir un decreto presidencial que autorice, en este caso, al organismo ANSEE a brindar esta ayuda directa. No queda a discrecionalidad ni de la Jefa Regional de ANSEE ni de esta delegación de ANSEE de Belvil brindar esa ayuda sin este decreto previo. Así que bueno, estamos haciendo todas las gestiones para que bueno, desde el Estado Nacional puedan llegar las ayudas que corresponden, pero déjame aclarar a Mariana que desde el organismo de las ayudas directas que tiene contemplada la ANSEE en el caso de catástrofes o estas situaciones de emergencia, no solamente no han podido desembarcar en Belvil, sino tampoco lo han hecho en Ballestero, ni en Villa María, ni en Villa Nueva y en alguna otra localidad que en la cuenca del río haya tenido este tipo de inconvenientes. Quizás hayan estado recibiendo ayudas de otros ministerios, pero lo que son las prestaciones puntuales de la ANSEE todavía no han llegado en ninguna de estas localidades, ¿no? ¿Y este decreto entonces que la Presidenta ha firmado, es solamente si se declara la emergencia? La respuesta que tuvimos de los niveles centrales fue esa, ¿no? Tampoco creo que, bueno, no sé si han existido gestiones por parte de todos estos municipios que están en la cuenca del río y hayan sufrido este tipo de situaciones de inundación en cuanto a la posibilidad de que se decrete eso. Nosotros no podemos intervenir sin ese decreto previo y bueno, y está ese expediente elaborándose por los funcionarios municipales que van a ser presentados ante Jefatura del Gabinete por los diputados Gil y Escoto que van a ser acompañados con los funcionarios municipales. Así que esperemos que ellos tengan la suerte de contar con una respuesta positiva, cosa que no hemos podido, tanto desde la regional Córdoba como de acá, tenerla hasta ahora. Claro, porque si yo no recuerdo mal, el intendente en un momento dado dijo que estábamos en emergencia, pero quizá no la solicitó a la provincia, por lo tanto la provincia no la otorgó. Sí, yo en términos legales y ordenanza de cómo debe quedar manifestada la situación de emergencia, no conozco en profundidad si fue declarada como tal. En el caso de Yacanto, que es, digamos, el antecedente provincial más próximo que tenemos, bueno, la provincia sí estuvo decretando lo que fue la zona de emergencia y desastre, y creo que el municipio también lo hizo. En base a eso, digamos, se contó con los argumentos jurídicos para que desde Presidencia se emitiera el decreto de necesidad y urgencia, que se le dio lugar y aprobación en el Congreso para que, bueno, las ayudas directas desde el ANSE pudiesen implementarse, ¿no? Bueno, ¿y qué va a pasar con esa gente? Le hago la misma pregunta que le hago al intendente y que le hago a todos los funcionarios. ¿Qué va a pasar con esa gente que no puede, que no cuenta con el dinero, ni puede acceder a créditos blandos para poder arreglar su casa? La verdad que, bueno, la suerte que podamos ya correr depende mucho del resultado de estas gestiones. Sin lugar a dudas que hay situaciones más que críticas en donde las pérdidas han sido significativas y, bueno, esto ya en una opinión personal necesita del acompañamiento del Estado. En cuanto a la ANSES como organismo estatal independiente del Estado Nacional, vamos a agotar todos los recursos y todas las herramientas que tengamos, tanto institucionales como políticas a nuestro alcance, para que estas ayudas realmente lleguen y puedan acompañar a estas personas que han sido damnificadas.